En el vídeo de hoy, dos personitas misteriosas se mudan al lado de mi casa Descubra quiénes son en este vídeo No olvidéis dejar vuestro like y comentar quiénes creéis que son Espero que disfrutéis el vídeo y hasta luego, chao, chao ¡Jo, qué raro! Creo que he escuchado como camiones yendo hacia esa dirección Pero no sé qué es, ¿será mejor que me asome? ¡Ostras, cuántos caballos! Dios mío, creo que se están reproduciendo, pero un montón Que alguien me diga cómo se están reproduciendo tanto, por favor A ver, escucho voces, algo, ahí ya, por ahí puede ser ¿Me quieres ayudar? ¿Estás rodando la rueda? Que has tenido muchos problemas tú conduciendo Ya, bueno, es que esto no es lo mío, ¿sabes? ¡Guau! ¿Cómo han llegado hasta aquí? ¡Hola! Oye, que esto pesa mucho ¡Guau! ¡Dios mío! ¿En serio? ¿Has adoptado una mascota? ¿Eh? ¿Cómo? ¡Oye, no me trates así! ¡Guau! ¿O me vais a quitar la alcaldía? ¡Ay, Dios mío! El otro día luché contra esa cabra del frente porque quería ser alcaldesa Oye, pues no sería mala idea ser alcaldesa, ¿eh? Yo voto a la cabra Yo también Oye, pero si la cabra el otro día me mordió el trasero Oh, por eso es divertido Algo lo hiciste Ah, vaya ¿En serio que os vais a mudar aquí? Sí ¡Qué guay! Tengo una cosa para ti, tú eres la vecina, ¿no? Pero porque me trata como una desconocida Es verdad, ¿y nuestras galletas de bienvenidas? Ah, no, 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 no De chocolate, no ¿Cómo que no? Es que todas las tartas de chocolate ¡Guau! 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 ¡Para mí! ¡Para mí! No la recordaba que le gustaba tanto la tarta Es que aquí soy un poco rara, ¿vale? Creo que en la ciudad que me posee Tengo problemas, ¿sabes? La alcaldía, que se te ha subido a la cabeza Sí Y solo tengo problemas con el chocolate, no Nada de... No tengo problemas ni rojando Ni nada por el estilo Voy a dejar esto aquí, ¿de acuerdo? Tengo una pregunta ¿Por qué hay tantos caballos? Ah, no lo sé Se están reproduciendo He preguntado a los de arriba Que cómo se reproducen Porque hay muchos Y esto es un problema Empieza a ser un problema ¿A los de arriba? Sí Los de arriba pues dan likes Y comentan en los comentarios de los vídeos Y pueden decir si les gusta que estéis aquí Y todas esas cosas ¿Estáis viendo lo mismo que yo? Ah, sí Eso es una isla de corazón Que una vez emergió ahí Nunca más se ha quitado Curioso Sí Había, creo que gente Con corazón Sí Todas esas cosas No sé Era muy raro Tú como alcaldesa Nos puedes enseñar la ciudad ¿No? Sí, sí, sí A ver, mira La casa era de No, la tuya La tuya Ah, vale Pensaba que queríais ver cómo era Mirad, a ver La verdad es que mi casa no me interesa Mirad, podéis pillar como ideas de decoración Y esas cosas De aquí no, gracias Bueno, en fin En serio Pero si tú tienes más terreno que nosotros Ah No te preocupes Ya le quitamos terreno No Es que es A ver Es que mirad Es mola mucho Beneficios de alcaldesa A ver Digamos que me están ocupando la parcela Va casi Caballos Si es que hay un Bueno, a ver si le ha entrado el tengle Menuda fiesta tienes montada ahí, ¿no? Ah, sí Fue mi cumpleaños Y la tarta se ha podrido Ni llamó ni siquiera Para decirnos que era su cumpleaños Pero es que aquí no había un teléfono Ah, exacto Yo me acuerdo del tuyo Au Ay, perdón, perdón Ah, bueno A ver Aquí Mirad Este es el jardín Aquí tuve un montón de citas Pero no cuajo la cosa Y no tengo pareja Y bueno, pues eso Aquí tengo mi piscina En la que me baño Empiezo a pensar Que tiene tantos caballos Porque no tiene amigos Ah Oye, que sí que tengo amigos Por ahí enfrente Vive Elías Y allá más enfrente Nacho Y ya está No tengo más amigos Bueno, en fin Aquí está un cuarto de baño La cajita de arena del gato Y esto ¿Y el gato? ¿Y el gato? Lo tuve que devolver a una señora mayor Que era suyo Pero no la secuestré ¿Y por qué no has dado la cajita? Ah, porque ya que está para mí Por si algún día tengo otro gato Y bueno, por arriba tengo mi habitación Que tuve problemas en las otras habitaciones Este es mi banner del canal Mira qué chuli Ala, qué chulo ¿Dónde está Kroos? ¿Es verdad? ¿Dónde se ha metido Kroos? Me he perdido Ah Espera, busquemos a Kroos Dios mío ¡Kroos! ¿A que esta casa es enorme? ¿A que sí? Mira, aquí está el vestidor Y un baño Pero que se ha convertido un poco raro ¿Esto es un baño? Digamos que tuve un problema Con un obrero Se enfadó Y me ha cambiado los muebles Por cosas de esas Bueno, ya podemos seguir Y bueno, pues esto estaría Porque realmente Las habitaciones están igual Porque me peleé Pero bueno, tengo que Pues hacer una habitación de invitados Mi sala de grabación Y esas cosas Pues nos podríamos haber ahorrado una casa Y haber vivido contigo, ¿no? Sí, sí Ah, bueno, a ver si queréis Quedaros de vez en cuando podéis Pero claro Cuando me falte con Laia Me vengo aquí Lo mismo te digo Cuando me enfade con Kroos Me vengo aquí Vale Si te falas conmigo No entras más Oh, vaya por Dios Pero nos vais a enfadar Si sois súper amiguis Oye, sois amigos, ¿no? Bueno Claro Digo, ¿no? Ah, ¿no sois amigos? Según el día que nos lo preguntes Nos aceptamos ¿Entonces otro día Podéis ser novios? No, a la cosa Ah, vale, vale Esos días sí que no Ah, vaya por Dios Oh, my goodness Oye, ¿y qué más? Ah, sí, esta es la casa de Elías ¿Eso es una cabra volando? Porque hay una tienda que se prende Está ahora cerrada Pero está abierta A ver si la adivino La policía eres tú Y la médico también Ah No, bueno A veces me pongo a trabajar de policía Esta es la peluquería Y un día Pues hice pelos Pero salió mal O sea ¿Cómo que hiciste pelos? Peiné pelos Y aquí está pues un restaurante Italiano Aunque son muy sorsos Los que No hablan Son mudos ¿No es italiano? Ah Creo que son otakus Bueno Y esas cosas Y poco Yo creo que ya estaría Ah, hay una En la casa de Barbie Que me cae mal Y la tengo secuestrada Y la he hecho diminuta ¿A Barbie? Sí A Barbie Es que creo que era la falsa Porque Ahora ha salido una peli Y no es como la Barbie Que tengo yo aquí Así que Pues eso Oye, ¿cuándo van a estrenar la peli? Porque no tengo ganas de verla Ya la han estrenado Esta Y estos son mis libros ¿Y la peli para cuándo? Que las tenéis en la descripción Oh ¿La peli? La peli Ojalá Pero no Al final no Yo me he pedido ser de Del tío Ah Vaya Me hace pegaría Eres igual de borde Igual de masco Sí A ti La mascota A ti Pues la chica Uy, veis Ya se están peleando Pues Ah, y el McDonald's Ahí tenéis el McDonald's Vale Tenéis la casa De Wittesunder Ah, ¿por qué me he callado? Estoy hablando No, no No has dicho ¿Quién sería? Debería hacer un casting Pues sí Podríamos hacer un casting Una casa vacía Que Que Ay, perdón Pero bueno Pero si es mal ¿Has pegado tú? Deja de discutir, hombre Ah, y el McDonald's Ay, ay ¿Qué apareces? ¿Aquí también trabajas tú? Una vez trabajé En un McDonald's Pero no en Creo que era mi antigua ciudad Tienes que tener el currículum lleno Sí, soy como Barbie Puedo ser todo ¿Ah, sí? ¿Puede ser Ken? ¿Quién es Ken? No No es mi tipo O sea Mi tipo de Yo saldría con él Pero no No es mi tipo O sea No podría ser yo Claro Si tú has hecho Está buenísimo Rubito Ojos azules Los de arriba ¿Saldrías con Ken? ¿O con Barbie? Pues yo con Ken O con Barbie también Conmigo Conmigo Porque hay varios Kens Pues el de la peli última También saldría Vale, ¿el coreano? No No es coreano Ryan Gosling No, pero hay otro Ken Que creo que es coreano, ¿no? Ah, sí, sí, sí No sé, no he visto la película Que también está muy bien Bueno Más vacas Y la casa de Barbie ¿Por qué no nos hemos comprado esta? No, no sé ¿Está en venta? Tengo a Barbie secuestrada Podéis ocuparla alguna vez Pues ya estaría Ya estaría De hecho podemos colarnos Y la ocupamos por el día de hoy Hacemos una fiesta de disfraces Me apunto Mira, espera Vamos a fingir que conocemos a Barbie Hola Hay seguridad, hay seguridad Claro, si ya me conocen Entro Que soy amiga de Barbie Y ellos también Sí, sí Yo también, yo también Mira Barbie Yo soy súper fan de Barbie Mira, qué emocionante Cómo mola Ay, Dios mío ¿Has visto cuánto arte? Sí, sí Le gusta tanto el rosa Que tiene cerdos A ver, es que esto es un poco raro Pero bueno Podemos quedarnos aquí Mirando el fuego A ver, contadme historias Pues conduciendo Hasta aquí Ha roto el coche Ah, qué interesante Bueno Voy a hacer unas cosas Y os dejo ahí Vale Voy a sacar la despensa de Barbie ¡Suscríbete al canal!